Hola familia, primero dar gracias por la respuesta de convocatoria de los talleres de aula virtual de abril y para presentar los talleres de aula virtual de mayo. Todos los martes de mayo tendremos el encuentro con los arturianos y las técnicas de ciencia espiritual. Los cuatro miércoles de mayo tendremos un encuentro de seño con los siete espejos de seños del alma y los cuatro jueves de mayo tendremos un encuentro con los rayos y los maestros, en este caso con los tres rayos principales y con el concepto inmaculado. Gracias a vosotros y a vuestra respuesta y a vuestra donación a Yomi Corono del Hospital Universitario Hermanos Frías y Cuyol y también de la fundación lucha contra el SIDA y la investigación del SIDA y Discaixa. Con todo lo que vayáis aportando en el mes de mayo podremos hacer esta donación a esta causa de Yomi Corono. Os espero en el mes de mayo para encontrarnos cada martes, miércoles o jueves o los tres días en esta aula virtual. Gracias. 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 Gracias.